¿Qué es el Instituto de Liderazgo Rotario? ¿Qué es el Instituto de Liderazgo? La denominamos nosotros, que tiene tres áreas. Está el área principal, Rotar, como decimos, la mesa grande, constituida por gente masculina y femenina, somos alrededor de 28 socios. Después tenemos Rueda, que es exclusivamente femenina, que tenemos 14 más. Y nuestro joven es Rotar Actiona, que son alrededor de entre 28 y 30 jóvenes. Nosotros estamos esperando, de hecho ya están inscriptos, alrededor de 50 personas y probablemente se extienda más. El cupo es entre 50 y 80. Y es un curso dirigido a la formación y a la conducción de líderes, que somos nosotros, para brindarle a la comunidad servicio. Es decir, son las pautas con las cuales nosotros persuadimos a la comunidad de participar en el bien común de la misma. Para esto, me imagino, se mira la realidad propia de cada región, que es muy diferente. Y cuando vienen desde otro país, con más razón, poder tener en cuenta que la idiosincrasia de uno incide positivamente en la idiosincrasia de otro país. Y en esto se conjuga lo que es la familia en Rotaria. Tal cual. Por eso nosotros definimos familia Rotaria, porque es un trabajo en común de las tres áreas, con un objetivo, que es la comunidad y sus necesidades. Por eso tenemos los lineamientos generales de Rotaria Internacional, que bajan a la comunidad en particular. Y nosotros nos gusta referirnos como un club de amigos al servicio de la comunidad. Lo más reciente de Rotaria, la novedad que ha sido esta incorporación de nuevos elementos al banco de prótesis y también otras gestiones. ¿Qué es lo contundente en este tiempo en lo que resta del año? Bueno, siempre el servicio del banco de elementos rotopédicos que prestamos con continuidad desde hace más de 40 años, y además todo lo que abordamos sobre los temas de interés de Rotaria Internacional, que es la lucha, bueno, como ustedes todos conocemos, por erradicar la poliomielitis del planeta, que estamos a pronto de decir que hemos cumplido la meta, que se ha erradicado esta enfermedad. La nueva meta para Rotaria Internacional, junto a otras organizaciones a nivel internacional, es el agua y saneamiento, y que también lo venimos abordando como tema de concientización desde lo regional en todo el mundo. El programa de alfabetización, que comprende todo lo que son los programas de beca a nivel primario, secundario, terciario. Nuestro club tiene nivel secundario, pero estamos trabajando para incorporar el nivel terciario y todos los programas que hacen a los intercambios, que también lo tenemos dentro de lo que es el programa cultural, la salud, el cuidado del medio ambiente. Esos serían, digamos, a grandes rasgos, los temas por los que trabajamos los Rotarios en el mundo. Cabe agregar una cosa más, que dentro de todas las avenidas de trabajo, particularmente en la realidad de Río Tercero, hemos participado y colaborado, somos cofundadores de la Universidad Pública en Río Tercero. O sea, es una cuestión muy importante el punto de vista de la educación y vamos por más, que es tratar de apoyar a nivel terciario universitario. La Universidad Pública en Río Tercero